Para vivir momentos de relax en escenarios únicos como estos, disfrutando del murmullo de puentes de agua que caen en cascadas en medio de una total naturaleza, hay que visitar la provincia de Morona, Santiago. Prácticamente todos los actores enmarcados en materia de turismo están ya activados para poder recibir justamente a los visitantes nacionales y extranjeros. No hay duda, será la mejor experiencia que usted comparta y conozca con los suyos, aprovechando el feriado que se aproxima, para lo cual se ofrece cuidar de su seguridad. Tenemos 75 vehículos en el área logística y 470 miembros de la Policía Nacional que estarán activados al 100% en este feriado. Aquí, a más de selva y agua, en las ciudades como Gualaquiza, San Juan Bosco, Limón y Danza, Macas o Palora, hay oferta hotelera para todos los gustos. Además, en diferentes lugares podrán encontrar deliciosa gastronomía, como los comentados Ayampacos, que es una envoltura de carnes mezclada con palmito, cocido en hojas al vapor. Los invito a que vengan y disfruten y se lo pasen de lo mejor en este feriado. Pero también puede deleitarse con otros platos típicos, o si gusta, a la carta. No hay mejor cosa que disfrutar de un tamal de palmito, que lo prepara la señora Aida Chiriboga aquí en el Rincón Mackenzie. Pues tenemos una oferta, lo que es principalmente, como carnes, cortes de carne, pues también estamos en lo que es la gastronomía italiana, como pastas, pizza obviamente, lasañas, espaguetis y ensaladas. No se pierda, en estas vacaciones, venga a estas tierras tropicales, que en medio de sus paisajes encantadores, encierra atractivos como es su fauna. Algo que seguro, le cautivará. En la ciudad de Macas, provincia de Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas.